La inflación en los Estados Unidos disminuyó el mes pasado con respecto a septiembre. La inflación ahora es del 3.2%, una disminución de 0.5%. Luis Mejid nos dice qué artículos bajaron de precio. La semana próxima llega el Día de Acción de Gracias y la gente ya está saliendo a comprar el pavo. Bueno, yo lo hago guisado con especias, con tomate. La inflación puede estar bajando, pero Nena Barca todavía no lo siente. Por ahorita no me he dado cuenta. En buena parte no se ha dado cuenta porque no todos los precios están dejando de subir al mismo tiempo. Por ejemplo, el pan en octubre subió un 6%, la carne un 9% y la docena de huevos, que el año pasado estaba muy cara, bajó un 22% con respecto al año anterior. A menos que uno coma solamente huevos, es probable que no se dé cuenta de que la inflación está bajando. La gente lo va a comenzar a sentir en un futuro. Por el momento los precios se siguen elevados, pero ha dejado de crecer. Donde probablemente haya encontrado un alivio es en el costo del combustible. Después de la alta temporada de verano, el precio de la gasolina ha bajado un 5% con respecto al año anterior. Y eso a su vez pone menos presión en los precios de todo lo que se transporta. Con su estrategia de subir intereses, el Banco Central ha ganado otra batalla contra la inflación. Pero la guerra no ha terminado. El objetivo es llevarlo a 2%. Todavía queda camino por recorrer y la temporada de Navidad no espera. ¿Cuántos regalos piensan comprar? Para los niños pequeños, dos nada más. Sí, pues nada más tenemos dos. Estas fiestas muchos consumidores tendrán todavía que ajustarse el cinturón, gastando lo que puedan con inteligencia. Lo que hago siempre es buscar diferentes tiendas, porque si solo voy a una, normalmente no va a ser bueno para mí, entonces comparo precios. Porque aunque las últimas cifras indican que la economía va por buen camino, eso no es suficiente. Para comprar hay que tener dinero en el bolsillo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.